Buena noticia, pero la otra buena noticia del día nos lleva hoy hasta la Universidad Politécnica de Madrid. Un grupo de investigadores de esa universidad ha conseguido, atención, el premio de la Unión Europea al mejor invento del año. Es un invento que puede revolucionar el mundo de las energías renovables. Es una batería capaz de almacenar los excedentes de la energía solar y eólica en forma de calor. El objetivo es conseguir energía barata. Queremos almacenar energía renovable de forma muy barata, de forma que podamos suministrar energía de forma ininterrumpida durante muchas horas para satisfacer todas las necesidades energéticas.